Bueno, buenos días, buenas tardes, te quedó la onda en el que estás escuchando este audio. Bueno, después de tiempo volvemos a transmitir, el saber está de nuevo, hemos estado muy ocupados últimamente, prácticamente hemos estado viendo muchos puntos de vista que la sociedad ha olvidado o está recordando, ¿no? Uno de estos no transmitimos en el 2020, ¿no? Estamos en el 2022, esta pandemia que todos saben es un capítulo más de la historia del Perú y tenemos que recordar, saber, ¿no? Bueno, hemos visto que esta pandemia, más conocida como el COVID-19, surge en una provincia de China, ¿no? Pero China, este, y se expandió rápidamente, ¿no? Pero, voy hablando de eso, porque yo sé que tú has escuchado muchas veces sobre ese punto. El punto es, ¿qué nos enseñó o qué trajo esta pandemia? Esta pandemia trajo un nuevo orden, o posiblemente un nuevo orden, ¿ya? Aprendimos cosas nuevas, sí, ¿no? Hemos aprendido a, o la sociedad está aprendiendo a usar mascarillas, ¿no? Porque el virus está atente, ¿no? Sufrimos un año, un año y medio, y se inventó la vacuna, ¿no? Y con la pandemia, no solamente vino la muerte, sino vino restricciones. Una reeducación de la sociedad. Cuando te hablo de reeducación, me refiero al punto en el que el hombre, el humano, tiene que aprender a vivir con lo, con las nuevas normas, las nuevas regras que este COVID-19 ha traído. Por ejemplo, y me acuerdo bien claramente en los primeros años, se hacía cola para todo, ¿no? La pandemia trajo las colas, ¿no? El metro de distancia, o metro y medio, ¿no? Y eso hacía larga las colas, no había tensión, ¿no? Hubo despidos masivos, o sea, el COVID trajo la... Aparte de la reeducación, podemos decir, el punto número dos trajo el desempleo, ¿no? Y nos vimos, se vio en sí, yo hablo de Perú, honestamente, como la sociedad no estaba preparada, ¿no? El sistema de salud del Perú colapsó. No teníamos capacidad. Éramos prácticamente unos bebés, a comparación con otros países. Obviamente, si bien es cierto que somos un país subdesarrollado, pero... Bueno, el que no me crea, bueno. Ya tiene su punto de vista, puedes investigar. Pero si revisan bien los noticieros, vimos que el sistema colapsó, ¿no? ¿Qué más reveló el COVID? Ya hemos visto las... Las colas, ¿no? Que existía para colmo, el desempleo, el desastre del sistema de salud. Ese es el tercero. Y la virtualidad. Otra cosa que trajo el COVID. La virtualidad es... El trabajo remoto, como lo quieras llamar, ¿no? Varios de nosotros, y me apunto porque yo estoy por los 40. Yo vivía hace cuarentón por... Nos vimos obligados a aprender nuevas tecnologías. ¿No? Y aquí... Hay que tener un punto bien claro. Tenemos que ver... Somos actos para estos nuevos cambios, ¿no? Porque yo conozco colegas que no se adaptaron al cambio. Se resistieron al cambio, ¿no? Que me acuerdo lo primero... Yo, este... Después del descanso de dos años, porque yo estuve... Descanso de 2019, 2020, 2020, empecé a trabajar. Entré emocionado. Dos semanitas y vino el COVID, ¿no? Prácticamente me agarró frío. Sin ningún soporte financiero. ¿No? Y si tienes pensión, o si te trabajas en un trabajo formal, al menos tienes tu AFP. Pero en mi caso, o en el caso de los peruanos, porque la mayoría... Todos sabemos que en el Perú, si bien es cierto, el gobierno te pinta que hay una especie de... Igualdad social o laboral, no la hay, ¿no? Abunda lo que es la informalidad y nosotros, los que son padres, tenemos que buscar rápidamente, ¿no? Nuestros hijos dependen de ellos. Entonces, bueno, yo soy uno de ellos. Yo trabajo, yo he trabajado, tengo 20 años laburando. Y en esos 20 años, dos, tres añitos he trabajado en la formalidad. O sea, me daban residuos, boleta de pago. Los demás, ¿no? Te daban boleta de pago. Si quieres, te vas. Si no quieres, te quedes. ¿No? O a la inversa, bueno, como así dicen, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ha mandado el COVID, ¿no? Muchas cosas más, ¿no? Pero nos vamos a enfocar en la base tecnológica. ¿No? Las famosas trabajos remotos, ¿no? Nos vimos obligados a enseñar, porque yo soy docente, a virtuales de nuestra casita. ¿Qué significó esto? Bueno, según las empresas, reducción de sueldo, ¿no? Varios de nosotros, los que tuvimos la suerte de laborar, de seguir trabajando desde casa, nos reducieron el sueldo a la mitad, ¿no? Si bien es cierto, no ganábamos más de mil, pero nos redujeron el sueldo a la mitad. Y ponte a pensar eso. Solamente con luz, agua de sal, güey, ya te están gastando ya la mitad de tu sueldo. Sí. Y eso que, y hay otros que se quedaron sin laborar, ¿no? Pero el punto está aprender la edición de video, aprender a usar los programas como el Zoom, Google Next, hay varios, ¿no? Pero yo me quedé con el, bueno, yo aprendí de todo, ¿no? Pero los trabajos más se adaptaron al Zoom, ¿no? Aprender a hacer reuniones. Y aquí vino otro problema. Muy aparte de la virtualidad, los alumnos no aprendieron de esos años, ¿no? El gobierno en ese entonces, Martín Vizquerra, no sé si fue por ignorancia o por estupidez, ¿no? Porque sí te lo digo, ¿no? Fomentó a los cuatro vientos la promoción automática. Si no eres docente, de repente te estarás preguntando qué es la promoción automática, ¿no? Bueno, digamos, para simplificarlo, es que el alumno apruebe de año. Sí o sí. ¿Por qué? Bueno, eso sí tiene su sustento en lo que respecta a las zonas rurales y urbanas que están lejos de la capital, ¿no? Uno, no había conectividad, ¿no? Este es otro aspecto que se vio en la pandemia, ¿no? Que el Estado peruano no tenía esa facilidad de conexión e internet. Cuando más se necesitaba el internet, no llegaba a los sectores, a los pueblos, ¿no? Y eso hizo que el Estado, bueno, en sus sabias decisiones, dijeran, ¿no? Todos pasan, ¿no? Y eso hizo que, bueno, que nos pagaron, si nos pagaron, bueno, la mitad del sueldo, por eso también se justificó, que las clases virtuales no son iguales que las clases presenciales, por eso te bajamos de toda la mitad, ¿no? Pero los chicos aprovecharon, ¿no? ¿Y cómo se reflejó eso? Tú digas, no, tú estás diciendo, tú estás suponiendo, pero cuando se regresó, estamos en 2022, ¿no? Y los chicos no asimilaron, ¿no? Hay chicos que todavía no saben escribir, no saben leer, tienen pruebas en las matemáticas, ¿no? Y eso es lo que ha reflejado esta, esta pandemia, ¿no? Estas clases a distancia, remoto, ahora, bueno, pasó el tiempo, se inventó la vacuna, estuvimos con la segunda dosis, tercera dosis, con la tercera dosis ya el gobierno dijo, ¿sabes qué? Volvemos a las aulas, ¿no? Al principio fue semipresencial, los colegios tuvieron que adaptarse a la semipresencialidad, pero no, todo está bien, ¿no? Bueno, eso es todo lo que voy a mencionar hasta ahora, por el momento, ¿no? Y luego ya nos veremos después, ¿no? Eso fue todo, eso es nuestro primer capítulo sobre el saber, fue un gusto, y nos vemos, gracias, hasta luego.